Bueno, yo estoy muy contento de regresar a Monterrey, después de que hemos participado en este festival en tres diferentes ocasiones, es la tercera, y pues siempre es un placer como compartir nuestro trabajo con la gente de Monterrey y con los allegados que vienen de toda la República. Yo invito a toda la gente a que venga a ver el festival en principio porque creo que la selección que hace Roberto es una selección bastante plural y uno se puede dar, uno puede tener digamos un panorama de lo que está sucediendo en el Teatro Nacional a partir de ver este festival. Yo no conozco otro festival en la República que realmente te dé un panorama de lo que está sucediendo en México, en el Teatro, como es este festival. Los invito a que vengan a ver el festival. Yo no hablé de lo que le había propuesto y ella tampoco me dijo nada, como que en ninguno de los dos queríamos hablar de eso. Ella tampoco me preguntó nada de la influenza. De ahí salimos caminando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!